Amigas y amiguitos, hoy voy a preparar mi propia receta, la voy a repetir como quien dice. Voy a hacer las deliciosas fritas de harina en cantidades menores. Esta receta ya la tengo en el canal. Y para esto lo que voy a estar necesitando son una taza de harina para todo uso, harina de trigo, un huevo, una cucharita de esencia de vainilla, una cucharita menos de polvo de hornear, una y media cucharada de azúcar y leche, la necesaria, aunque me hizo falta un poquito, le agregué al final un poquito de agua. Voy a mezclar antes que nada los ingredientes secos. Aceite le iba a poner, pero se me pasó y pues la verdad no fue necesaria, no la necesita. Le voy a agregar la taza de harina, el azúcar, el royal o soda como nosotros la conocemos en Honduras. Voy a mezclar muy bien todo esto, que quede bien mezcladito todo. Una vez que ya esté todo bien mezclado, voy a pasar a agregar el huevo. Y voy a comenzar a mezclar, agregándole de una vez también la esencia de vainilla. Y aquí ya le voy a agregar una cantidad de leche. Casi la mitad de esa jarrita, que en esa jarrita me cupo como lo de media taza de leche, más o menos. Voy a agregarle el resto. Y aún así me quedó un poquitito dura, ligeramente dura la mezcla, porque tiene que quedar bastante líquida. Entonces le agregué un charrito de agua. Salimos mezclando con un batidor de globo o batidor manual, como lo conocemos bien, como se conoce. Hasta que no le cede ningún grumo a esta mezcla. Miren, ahí le calé, estaba ligeramente durita. Pero igual le voy a agregar un chorritín de agua. Casi nada. Solamente para conseguir la consistencia deseada. Es que debe quedar más líquida. Así, miren, ya no se detiene el traste, miren, se desliza, se resbala ya. Ahí al fondo tengo un sartén ya precalentado con un chorrito de aceite para comenzar a dorar estas fritas, deliciosas fritas de harina. Y al final las estaré acompañando con un café hecho en bolsa de manta, así como lo solíamos hacer en el rancho o como todavía lo hacen las personas que viven en tierra adentro, en los ranchos. Ellos mismos se preparan su café, lo doran, lo muelen en el molino de mano, ponen a hervir aparte el agua y lo pasan por un colador que es hecho a base de un aro de alambre y una pieza de manta. Una manta que no sea tan delgadita ni tan gruesa. Y es mejor si es la manta a término medio porque con el uso del café se va como sellando, de repente a veces cuesta que pase el café. Entonces yo lo que hago es que la pongo a hervir en agua y se limpia solita nada más con ponerla a hervir se le sale el exceso de café pegado. Y pues aquí ya tenemos las primeras cuatro fritas de harina doraditas listas para meterles el diente. Pero me voy a aguantar, me voy a aguantar, me salieron al final doce fritas. Me salieron tres tandas de cuatro, así como las están mirando ahí en el sarténcito. Me quedaron pequeñas, pero fue de un tamaño considerable también, más grandes que una galleta. Es que de esa manera podemos engañar el estómago. Nos comemos dos, tres, cuatro. Y pues ya el cerebro recibe la señal de que hemos comido bastante. Recuerden que esto es harina de trigo. La verdad no es algo como para estarse rellenando el estómago. Agrega otro churrito de aceite al sartén porque la verdad ya se consumió la primera cantidad que le puse. Por eso les digo, o les dije que no, pues la verdad no hizo falta agregarle aceite a la harina, a la mezcla. Porque a la hora de freírlas aquí absorben aceite. Y pues así es como quedaron y ahora voy a pasar, ya tengo calentando mi agua para pasar a prepararme el cafecito con el que yo voy a estar acompañando estas deliciosas fritas de harina. Si les interesa ver el otro video con las otras cantidades para hacer más de estas, vayan a mi canal y busquen bajo el tema deliciosas fritas de harina con recetas que me sabe que mira. Ahí van a encontrar una otra receta que yo subí, bueno viene siendo la misma pero solo fue aquella con cantidades más grandes. En aquella estuve preparando lo de tres tazas de harina y las hice la verdad más grandes, las fritas. Pero en sí es el mismo sabor, las mismas fritas y con esto los dejo. Y pues aquí vamos a disfrutar de estas delicias de fritas con un cafecito estilo allá del rancho donde pasamos el café. Miren por esta bolsita de manta, ya la mía está toda quemadita, toda maltratada, pero aún sirve porque la parte de abajo donde cuela el café, todo aquí está bueno. Aquí ya le puse el café, una cijera de café, la mía con una taza, una taza de café. Para mí, ya lo tengo aquí, yo lo vuelvo a colar a la hora de servirlo en mi casa. Ahí está. Este es un café que me regalaron. Muy bueno. Muy sabroso. Este es, creo que es de, dice Dunkin', yo no sé si es de Dunkin' Donuts o qué, pero, dice Dunkin'. Miren. No, no sé, ¿verdad? Le voy a echar otro poquito para que me quede así como que más riquito. Le voy a volver a echar calcetín, digo yo, pero, pues, no es calcetín, es un pedazo de manta. Y lo vuelvo a pasar. Creo que le voy a poner más agua. Se le fue la tapa de mi tetera ahí en la bolsa. Aquí tengo ya mi café. Le voy a agregar azúcar. Dos y media de azúcar. Muy rico este café. La verdad que está bien sabroso. Este cafecito. Y esto es lo que voy a desayunar. Una taza de café con esta delicia de fritas de harina. Miren, estas se esponjaron porque se llevaron un poquito más de tiempo con el royal ahí dentro. Entonces, una mezcla. Miren, quedaron más esponjadas. Ricas. Ustedes pueden hacerlas más grandes. Yo las hice pequeñitas. Me salieron doce. Caben apenas en mi mano. Así. Pero pueden hacerlas más grandes. Yo las hice así pequeñitas para engañar mi panza. Para comerme unas tres o cuatro y... Hacerme la idea de que ya comí mucho. Porque recuerden que es harina. Pues... Yo los dejo. Voy a disfrutar mi cafecito. Está bien rico, la verdad. Espero que les guste este videíto. Que lo disfruten. Que lo hagan ahorita en este invierno. Que hace tanto frío, la verdad. Espero que lo disfruten. Que les guste. Me dejen... Un like. Se suscriban a este canal. Me sigan apoyando. Ya casi vamos a llegar a los dos mil trescientos suscriptores. Ayúdenme a conseguir llegar... Pues avanzar más, ¿verdad? Con los suscriptores. Suscríbanse. Dejenme un like. Suscríbanse. Y compartan el videíto. Pues esas... Esas partes son completamente gratis. Ok. Bendiciones a todos. Desde ahorita. Les deseo una feliz navidad a todos. Una feliz navidad en este año dos mil veintidós. Que ya este año está a punto de terminarse. Ojalá de Dios les permita que sus proyectos para el dos mil veintitrés. Se lleven a cabo. Al igual que se llevaron a cabo tal vez muchos proyectos. Muchas metas este año dos mil veintidós. Le damos gracias a Dios por la salud. Por un día más. Por un año más. Y con esto los dejo. Y los veo hasta un próximo videíto. Bye. Bye.